¿Y qué pasaría si en lugar de buscar el amor afuera, se buscara el amor propio? ¿Qué pasaría si en lugar de estar intentando amar a la otra persona, comenzáramos a amarnos nosotros mismos? Esta noche, ¿Cómo amarse a uno mismo? Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada. Y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Un tanto romántico, un tanto fantasioso, un tanto caprichoso. Porque hemos visto, por muchos lugares, hablar de ese amor propio, esas técnicas para amarse a uno mismo, que lindan por ahí con el egoísmo, tal vez con un tanto de narcisismo, y no es así. Vamos a hablar de cómo amarnos a nosotros mismos, pero para eso, como de costumbre, tenemos que saber qué es amar. Vamos a explorar un poquito la composición. ¿Qué quiere decir amarse? ¿De dónde proviene esa palabra amar, que tantas veces hemos comentado, de un vocablo en latín, que probablemente refiere a las primeras palabras de los niños? Ama, que es cuando el niño llama a la mamá para que la mamá lo cuide, lo sostenga. Entonces, amar sería cuidar, amar sería acariciar. A eso se refiere esa palabra, caricias de mamá, el cuidado de mamá. Entonces, cuando amamos, estamos cuidando, estamos acariciando como una madre lo hace con sus hijos. Entonces, ¿qué cosa sería amarse a uno mismo, brindarse ese cuidado, esa protección, y autorrealizarse en el tiempo? Pero para eso, también nos enfocamos en este término amor. El amor es una motivación, una motivación que parte de razones. Es decir, para poderme amar, tengo que encontrar razones. Porque de lo contrario, voy a estar divagando en el tiempo, y cualquier persona me va a hacer dudar de mi amor propio. Entonces, qué interesante, amarse a uno mismo es conseguir razones para cuidarse, protegerse, y autorrealizarse. Y derrotar de esa manera a un falso yo, a una falsa autoestima, a un falso amor propio, que muchas veces nos lleva a escapar de la realidad. Y que es el causante, el falso amor propio, es el causante de muchas patologías. Y vamos a entender lo siguiente, que si el amor propio es saludable, que si el amor propio ha sido aprendido en la infancia y ha sido reforzado con la práctica, el falso amor que se ha generado como una vía de escape, va a ser el causante de muchos problemas, problemas de personalidad. Y vamos a ver qué patologías por ahí están vinculadas a esa ausencia de amor propio, pero sí vinculadas a qué? A ese falso amor propio. Ahora, el amor propio es reconocer a los demás como sujetos y declararse individuo. Cuando nacemos, nacemos egocéntricos, ¿no? En la infancia todo niño egocéntrico es el único sujeto y pretende que todo gire a su alrededor. Pero cuando el niño ha sido alimentado, ha sido llenado por todo aquello que los cuidadores debieron darle, no solamente el alimento, sino también aquella carga afectiva, ese niño va a soltar a los objetos que son las demás personas y los va a considerar sujetos. Pero en ese momento también, a través de ese amor que le sembraron, ese amor que depositaron en él, aparece ese amor propio y ese niño ya es un individuo. Es decir, es indivisible, ya está lleno, ya está completo y no se puede dividir, por eso es un individuo. Ya no está buscando su media naranja. Por eso siempre hemos dicho, ¿no?, que una falta de amor propio, estar incompletos en nuestro amor, es andar por el mundo buscando la media naranja. Pero también hay que reconocer lo siguiente, que el amor propio no es irreverente. El amor propio no es esa autoestima hippie que por ahí nos están haciendo entender en algunos talleres, donde se le enseña a las personas a ser desafiantes, hirientes, vulgares. La otra es tuve la oportunidad de ver una presentación de una persona que estaba hablando de autoestima, de cómo amarse a uno mismo. Y yo creo que el 50% de su exposición fueron vulgaridades. Y él llamaba a eso amor propio. Que era una persona que en cualquier lugar se plantaba y hacía lo que quería, no. No, no, señor. Amor propio es amarte y dejar vivir. Cuando tú te amas, asumes también que hay un equilibrio entre tú y los demás, porque recuerda que eres el sujeto y los demás también son sujetos. Todo aquello que sea diferente a ese equilibrio entre vivir y dejar vivir, son caprichos, majaderías. Es inmadurez. Entonces, el amor propio tiene que ver con un respeto personal y tiene que ver con un respeto también hacia el mundo. ¿Y qué características encontramos en ese amor propio? Porque vamos a aprender primero cómo se origina el amor propio y cómo se forma ese falso amor, que por ahí también es sorprendente la manera como se va generando todo eso. Cuando una persona se ama, es una persona que sabe quién es. Es decir, ya no anda por el mundo sintiéndose bien porque la pareja le dijo que estaba bonita, porque los amigos, porque el mundo le dice que es inteligente, que es valioso. Eso no. Tiene conciencia, sabe que existe, sabe que es. La persona con amor propio sabe establecer relaciones saludables. ¿Y cuál es la relación? Un proceso, causa y efecto. Hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. La persona con amor propio tiene independencia emocional. Es decir, sus emociones le pertenecen, no son el resultado de lo que otra persona haga para ella o por ella. Y sobre todo, una persona con amor propio, una persona que se sabe amar, asume retos porque ha activado la pulsión de vida. Es decir, se proyecta en el tiempo. Quiere extenderse, quiere compartir, quiere conocer. Una persona sin amor propio es una persona que está instalada en la zona de confort donde todo es repetitivo y como consecuencia va a derivar pues en una muerte psicológica. Pero, ¿cuáles son esas razones que tendría una persona para poder amarse? ¿Qué razones tú puedes encontrar en ti? ¿Y cómo se van formando estas razones? Bueno, estas razones se inician en la infancia. Porque aprendemos a amarnos. Aprendemos a amar al mundo. Aprendemos a amarnos, aprendemos a valorarnos. Entonces, en la infancia, experimentamos un aprendizaje a través de los padres. Los padres van a nutrir al niño. Es decir, que en tu infancia, tus padres debieron proporcionarte los significados necesarios que en el tiempo, a través de la práctica, los ibas a asimilar como tuyos. Entonces, ¿qué le dicen los padres a los niños? A ver, justo este tema estaba mencionando en el taller de autoestima, que fue hace dos semanas. ¿Cuáles son los primeros significados que recibe el niño? Porque el niño llega vacío. Llega con su estado de conciencia, él es. Pero no tiene aún esos conectores con el mundo. Entonces, ¿qué hacen los padres? Empiezan a significarlo, le empiezan a dar significados. ¿Y qué le dicen? No, qué fuerte que eres. Qué lindo que eres, qué inteligente. Míralo, qué valiente. No, si el niño por ahí hace algo, qué creativo. Entonces, todos los seres, todas las personas que lo rodean, que lo aman, empiezan a significarlo. Fíjate tú, si tú recibiste ese significado en tu infancia. Porque esas son las razones que empezaste a encontrar para poder amarte. Porque tú no puedes amar lo que está vacío. Entonces, alguien tuvo que dejar esas razones dentro de ti y que en el tiempo las reafirmaste a medida que empezabas a interactuar con los demás y te das cuenta de si es verdad. Soy fuerte, soy valiente, soy habilidoso, soy creativo. Ahora, los padres van a aceptar al niño para que este niño en el tiempo pueda aceptarse a sí mismo y de esta manera esté satisfecho. Tú no te vas a aceptar si primero no has sido aceptado. Ese es el grave problema que tenemos, incluso como sociedad. Hogares vacíos. Padres que piensan que por dejarle el alimento a los niños y dejar a una persona que los cuide, los niños van a ser felices. No. Porque si esos padres no le dedican cierto tiempo, no estoy hablando de las 24 horas del día, pero si en los momentos adecuados para compartir con ellos no lo significan, no les hacen sentir aceptados, ese niño no va a estar satisfecho. Y recordemos que felicidad es un estado de satisfacción a través de uno mismo. Ese es el amor propio. Pero, ¿cómo se va formando? Pues, ese amor propio en la infancia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo así este niño va recibiendo esos conceptos, va recibiendo de repente estas bases para que en el tiempo pueda amarse a sí mismo? Y tenemos tres pilares que son fundamentales. El primero es el cuidado y el significado que los cuidadores o que la mamá le van a proporcionar, ¿no? Que serían las palabras y el alimento. Si ese niño en la infancia recibe esas palabras, esos significados y el alimento, ¿qué va a decir el niño? Me cuida y me ama por quien soy. Ojo, sabe quién es y sabe que es merecedor del amor y como consecuencia él también tiene que amarse. Eso se da a través de las palabras y del cuidado que sería el alimento. Viene otro pilar que también debe estar instalado en la infancia. El calor humano a través del contacto físico, que es lo que va a establecer en el tiempo la relación con el otro. O sea, si los padres sostienen al niño, lo acarician, lo besan, juegan con él, lo abrazan, ese contacto físico le está diciendo que cosa, me aman por quien soy, me acepta por quien soy, le gusta estar conmigo, por lo tanto a mí también me gusta estar conmigo. Y el otro pilar que también es importante es cuando los padres, el cuidador, la cuidadora, le muestra el mundo y la conexión que él debe tener con el mundo. Entonces el cuidador o la cuidadora, que sería la mamá o el papá, la abuelita, los tíos, quien esté a cargo de este niño, le va presentando el mundo. Sobre todo, ¿qué le presentas tú a tus hijos en casa? Porque para el niño el primer mundo que encuentra es su hogar. Ahora, pero si en ese hogar hay discusiones, si en ese hogar los padres están que se insultan, son personas frías, ¿qué mundo le entregas a tus hijos? ¿Qué mundo te entregaron a ti si creciste en un hogar altamente conflictivo? Porque cuando todo, todo está bien para el niño, el niño dice, el mundo me acepta como soy. Y aprende primero a relacionarse con los objetos y luego con los sujetos. Pero cuando esto, cuando esto no se da, el niño se va a preguntar, entonces ¿cómo voy a existir en el mundo cuando no puedo confiar en el otro? Porque no sé quién soy. Si a ti no te contaron quién eras, no vas a saber quién eres. Si a ti no te amaron, no vas a poder amarte. Entonces, vamos a ir un poquito más allá, porque si eso no ocurrió en tu vida, si tú no tuviste la posibilidad de recibir ese amor, vas a generar ese amor propio. Pero para eso también hay que renunciar. Si hay un requisito, hay que renunciar para poder llenarse. En todo proceso, incluso de recuperación, el contacto cero, no es otra cosa que vaciarse, la renuncia, todo, para luego poder llenarse, para luego poder construir. Si tú has sido víctima de una relación, pues donde de repente te han maltratado, tienes que vaciar todo eso para poderte llenar. Si tú has tenido un falso amor, has creado un falso amor, ¿qué necesitas? Vaciar ese falso amor, renunciar a esos conceptos errados que hay en ti, para poder generar un amor de verdad, razones de verdad. Porque si no se da esto, en la infancia se van a presentar ciertas patologías, como una forma de buscar la identidad y el deseo de llenarse. Porque precisamente estas patologías son el resultado de aquellos vacíos. Ahora, amor propio se parece a la autoestima, van de la mano, porque autoestima es medirse, es valorarse por sus fortalezas, pero el amor propio es algo más natural, es cuidarse por el simple hecho de existir, es lo más primario. Que podría existir en el ser humano, ¿no? Mira, cuando el ser humano aprende a valorar el milagro de la vida, puede experimentar también el amor propio. Mira, ese niño aprende a valorar el milagro de la vida, de lo que hay a su alrededor. En ese momento se genera ese amor propio, porque la razón más grande en ese mundo es existir, siendo inigualable, irrepetible, siendo único. Esas son características de ese amor propio. Pero, ¿cómo se forma el falso amor propio? Que sí es el causante de tantos malestares. ¿Cómo así hablamos de un amor propio, puro, y hablamos de un engaño que hemos estado tejiendo en el tiempo? ¿Cómo así se origina este falso amor propio? El niño, para sobrevivir a la ausencia, al vacío, al maltrato, a la indiferencia, va a negar, va a negar ese abandono, va a negar esa indiferencia, va a negar ese maltrato, y se va a levantar con un falso amor. Lo que lo va a llevar por ahí, por una fantasía de un narcisismo sin soltar, pues, ese egocentrismo. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a un niño, a un niño maltratado, cuando vemos violencia infantil, y le preguntamos si su papá es bueno, ¿y qué dice el niño? ¿Va a negar la realidad? No, mi papi sí es bueno. Pero cuando tú le preguntas por qué, el niño se queda callado. O muy inocentemente, te responde con una sonrisa, una sonrisa tímida. Los niños que son maltratados por su mamá, que los vemos, de repente, con marcas, y le preguntamos, ¿tu mami es buena? ¿Tu mami te quiere? Y los niñitos miran hacia abajo, como escondiendo lo que están diciendo, como avergonzándose un poquito, y que dicen, no, sí, mi mami sí es buena, mi mami sí me quiere. ¿Y por qué te quiere? Y se quedan calladitos mirando al piso. Es un proceso de negación. Pero tanto se niega, tanto se niega ese maltrato, el niño, que empieza a escapar de esa realidad, y empieza a construir un ideal, aquella fantasía que en algún momento por ahí exploró, de ser amado, entonces florece un narcisismo, se va formando por ahí el narcisismo. No va a renunciar al egocentrismo, ¿y qué cosa va a querer? Que todos giren a su alrededor, como cuando era pequeñito. Porque ese es el narcisista, un niño atrapado, una persona egocéntrica, que quiere que aún los demás lo sustenten, girando alrededor de él. Ahora, este niño, que ha sufrido tantos maltratos, va a crear falsas relaciones. Él va a asegurar que mantiene una relación buena con sus hermanos, buena con sus padres, incluso en el tiempo, a través de esta negación, que va a decir el niñito, ¿no? Yo quiero ser como mamá, quiero ser como la tía, quiero ser como el hermano, como aquella persona que va dominando ese momento, ese escenario, como aquella persona maltratadora. Entonces siempre decimos, ¿no? ¿Por qué eres violento? ¿Qué pasó en la infancia? No, mi papá era violento. ¿Qué es lo que estaba intentando el niño? Para no sentirse abandonado, empezó a establecer una falsa relación con el maltratador. Y el falso amor propio en el tiempo. Vamos a observar a estas personas que han crecido maltratadas sin ser amadas y para escapar de esa tristeza, de ese sufrimiento, han tenido que generar, pues, un falso amor. Por los demás puede ser apreciado, pues, como un verdadero amor propio. Porque estas personas con falso amor propio muchas veces dan una apariencia de éxito, de ser muy comunicativos, muy sociables, pero solamente es una fachada. Porque esas personas internamente tienen sensaciones incluso de no ser reales, sensaciones de vacío, de ser infelices, de no existir. Experimentan muchísima soledad. Es por eso que a veces vemos nosotros en noticias, personas muy exitosas que terminan, pues, sumergidas en el mundo de las drogas, del alcohol, de la promiscuidad. Porque sencillamente están tratando de decirle a la gente, de convencer a la gente que ellos se aman muchísimo. Pero no es así. Es más, el que se ama, el que tiene un amor propio, no se lo cuenta a los demás. No anda por ahí presumiendo el amor propio porque no necesita de la aprobación de los demás. El que tiene ese falso amor propio ha construido ese falso amor en base a las exigencias de los demás. Porque recuerden, ¿ah? El que tiene amor propio ha construido su amor propio. ¿Cómo? En base a la aceptación. Lo aceptaron. Lo amaron. Pero el que no tiene amor propio, el que se está engañando, construye su falso amor en base a las exigencias de los demás. Es decir, se crea para complacer a los demás y va en busca de esa aprobación. Entonces, todo lo quiere hacer bien, quiere aparentar que es exitoso, exitosa, pero no porque se ame, sino porque está esperando que los demás lo aprueben. Y eso es una trampa porque para complacer a todo el mundo cada día hay que hacer más cosas. Entonces, esa persona en el tiempo vive un estrés tremendo. Es una persona que llega a experimentar graves estados de ansiedad. Ahora, el falso amor propio va a crear también una sensación de estar separados. Siempre el paciente cuando llega a consulta dice lo siguiente, ¿no? Siento como que no formo parte del grupo. Estoy en el grupo pero como que no formo parte. Los chicos me quieren, las amigas me quieren, nos vamos de viaje pero en algún momento me siento separado y eso lo vemos en los dibujos, en esos test proyectivos. Hay un detalle. Bueno, no se los voy a decir cuál es el detalle porque eso es secreto profesional pero hay un detalle en los dibujos que indica cómo es la relación con los demás. Este detalle que dice, ¿no? La persona siente que no forma parte del grupo social. Entonces, cuando le preguntamos sobre ese amor propio nos vamos dando cuenta que esa persona en el tiempo tuvo que inventarse un amor. Incluso se fue por este lado de este amor un tanto delirante que hoy en día están vendiendo. Porque, ¿qué te venden los de esa cultura egocéntrica, narcisistas que han salido por montones? Que tienes que amarte como si fuera un acto delirante. Repetirte todo el día que te amas pero escúchame bien, tú no te puedes amar sin fundamento. Tú tienes que investigarte, tienes que encontrarte para poderte amar. no porque venga una persona y te diga a ti amate a ti mismo tú le vas a hacer caso porque eso no te va a durar. Eso va a ser como un caramelito que te da y en algún momento se termina y nuevamente te vas a quedar vacío. Entonces, si no tuviste amor en la infancia, si creaste un falso amor es momento que comiences paso a paso a escuchar atentamente lo que te voy a decir para que puedas generar tu amor propio. El que no tiene amor propio tiene un miedo enorme a la soledad. Un miedo grandísimo a estar solo ¿por qué? Porque en esa soledad se encuentra consigo mismo y se encuentra tal vez con un vacío muy grande. Porque tal como lo dije hace un momento ¿no? El amor se aprende. La persona que ama es porque ha sido amado. Aquella persona que se sabe amar es porque ha sido amada. El que no ha sido amado no va a poder entregar amor. Bien lo decía pues este filósofo Parménides el ser es cuando es. O sea, siempre hay algo previo. Para que exista hay algo previo. Debe existir algo previo. Y este este mandato también ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. Pero ¿tú te amas como amas al prójimo? No, no, yo no me amo como amo al prójimo. Entonces no lo estás amando bien. Si el prójimo es tu hijo pregúntate ¿tú te amas? ¿Te amas bien? ¿Tanto como lo amas? No. Entonces no lo estás amando bien. Le estás entregando una mentira. Entonces no te preguntes por qué a pesar del amor que le he dado a mis hijos son rebeldes son traviesos claro pero que se cheque no tenía fondos. Y en este falso amor propio está el vacío. El vacío del cuidador el vacío de los padres. Los padres en esa infancia tienen que proteger cuidar tienen que significarte y tienen que hacerte madurar poco a poco. ¿Y qué patologías vamos a encontrar asociadas a este falso amor? a este falso amor propio ¿no? Aquel que se ama mucho con falsedad el histrionismo. La persona histrónica ¿quién es el histrónico? Aquella persona que le gusta llamar la atención todo el tiempo que levanta la voz que incluso hay una parte dentro de los manuales que dice que el histrónico incluso en algún momento va a tratar de llamar la atención a través de la sexualidad a través de la sensualidad. Se va a mostrar un tanto provocador la cosa es llamar la atención ¿por qué? Porque quiere formar parte de algo o de alguien. El histrónico así como el exhibicionista no fueron mirados lo suficiente en la infancia. ¿Por qué el niño o la criatura que dice en la infancia mami mira papi mira y que hacen los padres al mirarlo oh qué bien te quedó qué bonito qué inteligente. Hay padres indiferentes hay padres que le digan por favor estoy ocupado ándase a tu cosa vete a tu cuarto una vez ese niño no fue mirado lo suficiente no está satisfecho lo que no está satisfecho genera una fijación un deseo de completarlo en el tiempo en la etapa adulta entonces una manera de llenar ese vacío de no haber sido mirado por sus padres es a través del histrónismo o del exhibicionismo cuando vemos un exhibicionista una persona que se desnuda que muestra sus genitales la pregunta es ¿quién no te miró en la infancia? ¿qué hora estás tratando de llamar la atención? ¿quién no te miró y quién no te amó lo suficiente? ¿qué hora estás tratando de llamar la atención? el narcisista ¿qué pasa con el narcisista? ¿qué ocurre con esta persona que quiere que todos giren a su alrededor? sigue siendo el niño el narcisista tiene un falso amor así como el histrónico es un falso amor propio que hace ¿qué cosa? que prácticamente obliga a los demás a girar a su alrededor se encapricha y ¿cómo reniega cuando los demás no llegan a complacerlo? porque en el fondo el narcisista está ciego el narcisista no puede ver su grandeza necesita que los demás sean como espejos para él poder mirar ah, si es verdad que soy inteligente ah, si es verdad que soy guapo la psicopatía hay una parte orgánica en los psicópatas pero también hay traumas hay heridas que hace que este niño desde la infancia aplane sus emociones ¿y qué ocurre? pues con con el psicópata con el estilo psicopático esos objetos es decir los cuidadores no le permitieron entrar al afecto de ellos entonces en el tiempo va a intentar parasitar a los demás va a intentar obtener algo de los demás el imítrofe ¿no? en ese falso amor propio se da porque los padres no lo sostuvieron lo necesario y el adicto afectivo ¿no? el adicto afectivo el evitativo especialmente que tiene un falso amor propio que demuestra evitar a los demás ¿no? no me involucro mucho en la relación de pareja se ve así muy distante ¿pero qué es lo que ocurre con esta persona? toma esa actitud porque tiene miedo al abandono él prefiere cuidarse así darse un tanto de importancia en la relación ¿por qué? porque ese abandono intermitente en la infancia por parte de sus cuidadores generaron en él un apego ansioso entonces muchas de esas patologías están relacionadas a ese egocentrismo están relacionadas a esos vacíos la anorexia la bulimia hay estudios que durante muchísimo tiempo indican que la anorexia la bulimia está relacionada a estos vacíos en la infancia que los cuidadores no los llenaron lo suficiente y sobre todo no les enseñaron a adquirir el sustento entonces no saben cómo alimentarse están peleados con ese sustento afectivo que se simboliza pues a través del alimento entonces esta persona con falso amor propio es una persona también autodestructiva a pesar de que por ahí demuestra superioridad demuestra mucha seguridad es una persona cuyas decisiones siempre lo encaminan al sufrimiento toma malas decisiones relaciones disfuncionales consumo de alcohol en exceso de drogas entonces si se encuentra la carencia del amor propio relacionada a muchos problemas amigos ese consultorio mi consultorio es tu consultorio es nuestro consultorio ese espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa paz interior déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología pide tu sesión de consejería psicológica a través del más 519957 22178 la atención por el momento es online es a distancia así que todo lo estamos haciendo de esa manera para cuidarte y para cuidar también a mi equipo toma nota por favor ¿se puede perder el amor propio? sí tú has podido nacer en un hogar donde te dieron ese sustento afectivo te alimentaron te acariciaron te dieron ese calor humano ese contacto físico te mostraron el mundo el ambiente que te rodeaba era bueno es decir te enseñaron a amarte a través de la práctica en ese hogar aprendiste a amarte generaste tu amor propio pero apareció alguien en tu vida alguien con mucha fuerza de manipular y te quitó fracturó ese amor propio por ejemplo la relación la relación con los psicópatas y esta técnica que utilizan que se llama el gaslighting ¿qué pasa con esta técnica? a través de la crítica constante a través de culparte constantemente tú llegas a creer que es cierto lo que ellos dicen gaslighting viene de una obra este término de una obra teatral donde el esposo todo el tiempo le decía el actor principal el personaje principal todo el tiempo le decía a la esposa que estaba mal que era loca y la esposa tanto escuchaba que al final creyó que era cierto lo que le decía el esposo y llegó a tener este tipo de comportamiento entonces cuando tú estás en una relación de pareja donde todo el tiempo te dicen que eres tonto que eres tonta que eres bueno para nada que hay mejores personas que tú cuando te dicen no es que mis ex fueron mejores que tú yo tuve un ex o tuve una ex que era más inteligente más bonita o más bonito están aplicando también este gaslighting cuando con cinismo te culpan por algo que ellos han hecho tú fuiste la causante de que yo salga con otra persona porque tú me descuidaste tanto te lo repiten que tú llegas a asumir esa culpa ese es el gaslighting es como una nube luminosa que te encandila que no puedes ver entonces te dejan ciego ciego de tu estado de conciencia y como no puedes ver tu realidad ya no puedes conectar con tus razones con tu verdad la voz del psicópata del manipulador se convierte en tu guía y a partir de ese momento para todo vas a decir si mi amor si mi amor si mi amor ahora cuando estas personas el manipulador el psicópata que es un gran manipulador borra a través de su ataque ese amor propio también en el tiempo hemos encontrado por ahí un trastorno que se llama prosopagnosia víctimas por ejemplo personas que desde niños les han atacado con crueldad de repente se separaban y les tocaba vivir ahora con el padrastro con la madrastra miren esto y especialmente se daba en generaciones pasadas donde se le daban ciertos nombres hasta despectivos a los hijos el hijastro así con el hijo político oye es tu hijo y punto te casaste con esa persona también es tu hijo pero que pasaba estos niños y niñas eran sometidos a tanto maltrato que en el tiempo experimentaban una prosopagnosia se borraba su amor propio pero también que cosas se borraba en ellos la noción de los rostros en su cabecita en su mente la prosopagnosia es lo que se llama ceguera de rostros es la incapacidad para reconocer rostros miren este trastorno tan curioso por ejemplo esta persona ha bloqueado desde niño desde niño ha bloqueado tanto recordar recordar a su mamá a su papá o tanto la han lastimado a sí misma que borra su imagen y de repente tú le muestras entre varias fotos porque estas son las pruebas que se hacen para ver si realmente esta persona padece prosopagnosia entre varias fotos le muestran su fotografía y le dicen ¿cuál de ellos eres tú? y no se puede reconocer de repente entre varias fotografías le dicen ¿cuál de ellas es tu mamá? y tampoco reconoce a la mamá miren cuánto daño puede vivir una persona cuando es atacada cuando van a lastimar van a quitarle ese amor propio a través de la manipulación a través de la violencia esto también por ejemplo se ha encontrado en víctimas de guerra personas que para no sufrir en esos lugares donde estaban pues hacinadas con otros presos y sobre todo con peligro con ese peligro de morir bloqueaban en su mente a sus seres queridos no querían pensar en ellos trataban de no pensar en ellos hasta que en el tiempo se les hacía difícil mantener el recuerdo el recuerdo del rostro de sus seres queridos entonces por ahí pregúntate porque a muchas personas les pasa pregúntate si a ti se te hace fácil imaginar tu rostro a ver les voy a colocar aquí esta pruebita en este momento trata de imaginar tu rostro ¿puedes verte? ya si no te puedes ver si se te hace difícil observarte algo ha sucedido algunos solamente se ven como una silueta pero si no te puedes apreciar algo te ha sucedido y hay que investigarlo a través de la terapia hay que armar toda esa historia hay tantas técnicas que ayudan a descifrar tantas cosas simbólicas que hay ahora ¿cuál sería el peligro de amar a una persona sin amarse a uno mismo? ¿cuál sería ese peligro? lo primero experimentar una gran adicción afectiva y dos por esa inseguridad convertirse en una persona muy celosa entonces es un requisito para poder amar a la otra persona tengo que aprender a amarme a mí ahora ¿cuál sería pues esas características de ese amor propio? para eso para hablar de un amor propio hay una fórmula ¿no? primero pregúntate ¿cómo es el amor ajeno? si hay un amor propio también hay un amor hacia el otro un amor ajeno que es aceptar a la otra persona tal y como es tú amas a tu pareja si la aceptas tal y como es para tener amor propio ¿te aceptas tal y como eres? porque si tú estás peleado contigo si tú te detestas no hay amor propio entonces tienes que aceptarte así como aceptas a la otra persona pero ojo aceptarte no es resignarte tú aceptas tu historia aceptas lo que viviste aceptas como eres hasta ahora pero no te resignas cada día tienes que mejorar y en esta característica de amor propio hay que considerar lo siguiente que amor propio no es despertar esperando que alguien te elija es despertar cada mañana eligiéndote para hacerte dueño de tu día no para que la otra persona te dé un día feliz despierte el día de mañana eligiéndote a ti no esperando que tu pareja te elija no esperando la llamada de esa persona elígete para que tú puedas hacerte cargo y dueño de tu día amor propio también es luchar por lo que te gustaría vivir amor propio es ir en busca de eso que quieres para ti y no de lo que los demás quieren que sea para ti porque muchas veces en la vida estudiamos hacemos y nos casamos con la persona que le gustaría a nuestra familia y a nuestros amigos y eso no es amor propio amor propio es tener la capacidad de decidir qué quiero hacer con mi vida qué quiero hacer con mi historia amor propio es dejar de soñar y comenzar a actuar esto no es delirio si tú te amas de verdad tú tienes que dejar de soñar y ponerte a actuar de inmediato pero también el amor propio es sincronizar el tiempo de afuera el tiempo externo con tu tiempo interno es decir es dejar de esperar aquel que no quiere llegar y llegar a tiempo cuando amas de verdad esto es importantísimo la persona que se ama la persona que tiene un profundo respeto un profundo amor propio sincroniza su tiempo interno sus sueños sus deseos con el tiempo de afuera que está sincronizado con los demás y por lo tanto esta persona deja de esperar aquella persona que se tarda en llegar no yo no te espero yo tengo un tiempo tengo una vida pero también por amor propio llegas cuando amas a esa persona no la haces esperar no te vuelves perverso no te vuelves sádico amor propio señores es convertir cada fracaso como parte del camino para convertirte en un experto porque abandonar tus proyectos abandonarte a ti a mitad del camino no es amor propio una persona que se ama de verdad es una persona que considera que el fracaso eso es una lección una lección que le va a generar habilidades que le va a ayudar a reconocer qué le falta qué necesita en qué se equivocó y el que se ama de verdad sabe que esa sensación de amar no es exclusividad de una persona no sino que su amor puede entregárselo a quien se lo merezca porque considera que vive en un mundo porque de pequeño le mostraron un mundo sobre el cual él o ella podía volcar su amor pero cuando tú crees que hay una sola persona para ti tienes un grave problema con tu amor propio entonces para esto vamos a hacer una pequeña una pequeña dinámica un pequeño ejercicio les voy a pedir por favor que en este momento si hay alguien alrededor de ustedes que le pidan por favor que guarde silencio si quiere que se siente a su lado y que participe también de esa pequeña técnica de visualización bien entonces les voy a dar unos segunditos ok entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio solamente nos relajamos y nos vamos a imaginar aquello que yo les voy a comentar como una pequeña relajación antes de ir a dormir entonces vamos con este ejercicio muy bien cierra los ojos por favor eso es cierra tus ojos relájate suéltate solo déjate llevar por la música por mi voz eso es respira lento profundo y al exhalar suéltate y afloja cualquier punto de tensión que encuentres en alguna parte de tu cuerpo suéltalo eso imagina que el aire que inhalas lo llevas hacia la base de tu estómago y lentamente exhalas por la boca muy lento muy suave continúa así por un momento soltándote relajándote y vas a imaginar esas escaleras frente a ti que descienden hacia tu mundo interior obsérvalas son de madera tienen forma de espiral y descienden hacia ese mundo interno donde están todas tus vivencias todas tus experiencias tus aprendizajes respira lentamente y al exhalar coloca tu pie derecho sobre el primer escalón siente la temperatura y comienza y comienza a descender comienza a descender siente el contacto de tus pies con cada escalón siente por momentos sientes que se pegan en los escalones y vas descendiendo y ahora estás frente a tu casa quiero que mires por fuera tu casa y ahora quiero que ingreses y que te fijes que la casa está vacía no hay nadie y empiezas a caminar por ese lugar y en una de esas habitaciones te das cuenta que te encuentras ahí sentadito muy solo muy solo mirando al piso con esa sensación de vacío que siempre has sentido puedes observarte sentado en esa cama muy solo muy triste tal vez acabas de terminar una relación y te sientes solo o tal vez te encuentras en una relación de pareja donde te sientes muy solo tal vez la compañía de esa persona te hace sentir sola solo o tal vez siempre has sido una persona solitaria probablemente desde niño desde niña guardas esa sensación de vacío reflexiona cuánto te afecta ese vacío reflexiona cómo te sientes en ese momento con tu vida y lentamente acércate acércate a ese yo que está sentadito mirando al piso que se siente solo vacío a ese yo que se siente sin amor propio a ese tu otro yo que está ahí en esa habitación acércate con cuidado y abrázalo abrázalo fuerte acaricia sus cabellos y comienza a ser lo que debieron entregarte en tu infancia llena a ese otro yo de significados dile que es la persona más valiente dile que es la persona más inteligente más fuerte más creativa la más hermosa de este mundo que no te importa a ti lo que la gente diga que en ese momento tú te significas tú te das el significado que siempre has merecido porque así lo deseas y abrázate más fuerte y consuélate comienza a decirte que está bien a veces sentirnos mal pero que tú eres una persona muy fuerte y que no necesitas a nadie porque te tienes a ti mismo y comienza a acariciarte comienza a acariciar tu rostro para que no esperes las caricias de nadie más para que no esperes los abrazos de la otra persona para que no esperes sus manos sus palabras llénate llénate de ti y también cuéntale a ese otro yo a tu otro yo que está ahí sentadito cuéntale de ese mundo que conoces y dile que lo vas a sacar en ese momento de esa soledad de esa habitación donde se siente tan solo y que lo vas a llevar a disfrutar de este mundo que ahora tú te eliges para ser feliz abraza tan fuerte a tu otro yo que ahora está dentro de ti siéntete completo como un individuo completo que no se va a dividir nunca más y sal lentamente de esa casa nuevamente observa desde afuera y perdona lo que tengas que perdonar en ese hogar perdona esa historia de abandono tal vez el abandono de tus padres o el abandono de tu pareja pero perdona aquella historia que te tocó vivir y con tu amor propio comienza a subir por esas escaleras repitiendo me amo porque soy completo me amo porque encuentro razones suficientes para cuidarme para protegerme para autorrealizarme me amo porque soy único e irrepetible y estoy en paz conmigo mismo y con mi mundo cuando digas cinco vas a respirar profundo y al exhalar vas a abrir lentamente tus ojos uno dos tres cuatro cinco inhala profundo y al exhalar suéltate y abre tus ojitos bienvenido bienvenida eso es eso es lentamente lentamente estiérate un poquito estiérate un poquito eso es eso es muy bien muy bien qué bonita experiencia qué bonita experiencia espero que les haya gustado a ver estírense un poquitito muevan el cuellito hacia los costados eso es y cuando escuchamos este fondo musical que recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a esas sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu sesión no importa dónde estés no importa en qué parte del mundo te encuentres a través de la tecnología podemos conectarnos y poder dar solución a ese problema que no te deja experimentar tu paz y tu salud mental pide tu cita marcando el más 51995722178 pídelo a través de whatsapp ya sabes las sesiones las puedes hacer a través de whatsapp sky viber imo o por el mismo messenger toma nota por favor vamos a ir entonces con algunos consejos para poder crear este amor propio qué más podemos hacer para aprender a amarnos para continuar también con el mantenimiento de este amor personal de este amor propio primero asume la responsabilidad de tu vida y escapa de esa manía de esa costumbre de la victimización porque las víctimas están condenadas a perder asume la responsabilidad si esa persona te lastimó lo entiendo esa persona fue dura contigo lo entiendo pero tienes que escapar de ese pasado perdona perdona lo que tengas que perdonar pero ese perdón no es un favor hacia la otra persona ese perdón es dignificarte es reconocer mira a pesar de lo que tú hiciste tu acto cruel no es más grande que yo por lo tanto yo no soy tu víctima yo soy mi héroe mi heroína en esa historia que me ha tocado vivir y por lo tanto voy a ganar pero si tú le das la responsabilidad de tu vida a la otra persona créeme que la única que va a ganar es la otra persona punto número dos no busques encajar en el mundo de afuera sin antes haberte aceptado sin antes haberte valorado sin antes haber encajado contigo mismo no formes un show tratando de ser la persona cinco estrellas afuera para cuando estás solo eres alguien muy solitario primero aprende a convivir contigo no aceptes la mediocridad en tu vida por favor si tú te amas no puedes vivir de manera mediocre porque los mediocres todos los reciben a medias trabaja completo duerme completo ama completo disfruta completo para que dejes de obtener las cosas a medias si tú no trabajas completo te van a pagar a medias si tú no te amas por completo te vas a valorar a medias si tú no te amas por completo vas a entregar un amor a medias y por lo tanto te van a corresponder a medias no te quejes después deja de compararte deja de compararte porque nadie en este mundo es más que tú ni menos que tú tú eres único y punto pero si quieres ser especial tienes que empezar a pulirte tienes que comenzar a invertir en ti aprende por favor aprende a ser feliz estando solo porque eso va a eliminar el miedo al abandono imagínate que alguien en algún momento te diga bueno entonces me voy de la casa ah como no tiene las puertas abiertas fue un placer eso es impactante porque nunca más te van a amenazar con el abandono pero por otro lado lo dices con esa confianza porque si me gustaba estar contigo pero resulta que estando solo también la paso bien entonces aprende a disfrutarte en esa soledad aprende a pasar momentos a sola sé creativo si estás solo y te aburres es porque no has madurado lo suficiente céntrate también en tu presente y deja de preocuparte por aquellos problemas que tal vez nunca van a ocurrir la persona que se ama no estás perdiendo el tiempo preocupándose en algo que tal vez nunca ocurra imagínate en ese momento recuerda es más recuerda cuántas preocupaciones has tenido en tu vida preocupaciones de las cuales tú pensabas que no ibas a sobrevivir ahora yo te pregunto cuántas de esas preocupaciones de esos miedos que tú tenías se han hecho realidad muy pocos tal vez ninguno entonces deja el pensamiento dramático deja de estarte enfocando en un mañana porque de repente ese mañana no llega también revisa si tu culpa o vergüenza proceden de complejos de creencias irracionales o realmente has quebrantado alguna norma eso sí todo el tiempo tienes que revisarte ah ok me siento culpable he quebrantado alguna norma no ok entonces por qué me siento culpable tal vez hay alguna creencia que alguien instaló en mí que se ha formado algo así como un complejo entonces ante ese complejo de culpabilidad siempre hay que revisar para poder tener un poquito de amor propio asume también asume lo siguiente que nadie en este mundo te va a hacer feliz porque en ese mundo cada persona tiene una vida y tiene que encontrar su propia felicidad y esa felicidad la va a lograr encontrándose consigo misma estando satisfecha entonces si tú vas por ahí pidiendo que te hagan feliz va a ser un esfuerzo en vano porque nadie te va a dedicar ese tiempo y sobre todo nadie va a llenar esas expectativas porque el único que se va a llenar eres tú mismo deja de esperar de los demás eso también es importante deja de ser un mendigo emocional emocional en este mundo porque cuando tú eres un mendigo estiras la manito y qué pasa viene alguien y te da una limosna emocional esa monedita emocional que cae en tu mano te va a volver más pobre emocionalmente así que levántate y comienza a conseguir las cosas que tú quieres inténtalo hazlo por ti mismo recuerda cada limosna que recibes sea un favorcito económico sea un favorcito emocional te hace más pobre entonces declárate como una persona que es capaz de ir por lo suyo en este mundo mis queridos amigos muchas gracias gracias de corazón por haberme acompañado esta esta noche por haberme acompañado en este programa que realmente nos va a servir para generar ese amor personal ese amor propio que hace falta en este mundo porque no podemos cambiar el mundo si nosotros no somos capaces de cambiarnos no podemos buscar la paz en el mundo si antes no hacemos la paz con nosotros mismos no podemos estar haciendo un show en la calle y hablar de amor cuando somos incapaces de amarnos a nosotros mismos gracias nuevamente por ayudarme en este camino en este proyecto que es la cultura psicológica en nombre de mis colegas en nombre de la psicología gracias enormes para todos ustedes y que hacemos en este momento ya que estamos llegando al final del programa nos ponemos así de costadito y nos abrazamos juntos nos damos ese abrazo desde el alma y ese besote también y nos decimos hasta la próxima semana dulces sueños para todos nos vemos chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esa sola me нормó que me mata que me mata me mata